Los metroidvania Souls-like están en su mejor momento, y aunque Hollow Knight no fue el primero en este campo, varias empresas indie nos han sorprendido con buenos títulos, buscando estar a la altura de este titán dadas las altas expectativas que dejó, ofreciendo buenas historias y constantes desafíos, junto a varios detalles que nos dejan claro que la calidad de un juego no se rige por qué tan grande sea una empresa, sino por el empeño y cariño de sus desarrolladores buscando que su juego sea legítimamente divertido. Y hoy hablaremos de otro Souls-like que pasó desapercibido desde el año 2020, uno cuyo potencial es igual de bueno comparado a otros del mismo género por el contenido y horas de juego que nos ofrecen, pero no nos adelantemos y vayamos paso a paso descubriéndolo. Vigil The Longest Night Desarrollado por el estudio taiwanés Glass Heart Games, aterrizaron en el mercado de los videojuegos con este primer título Metroidvania enfocado al género Souls. Previo a su lanzamiento, este equipo se dedicó a mostrar su trabajo en diferentes partes del mundo para darse a conocer, y por un tiempo Vigil The Longest Night fue muy ovacionado sorprendiendo a varios jugadores con un demo muy interesante que arrojaba aires de juegos como Castlevania y Bloodborne, mostrando temas oscuros y mecánicas propias del género Souls, que para ese entonces aún seguía siendo muy popular. Además, dadas las fechas y al observar detenidamente su gameplay, este también pudo tener inspiración de otras fuentes, en este caso de títulos como Salt and Sanctuary, uno de los primeros Metroidvania del tipo Souls que ayudó a establecer las mecánicas de este género en un plano 2D, por lo que en esencia, Vigil The Longest Night pareciera ser una recopilación de todos estos juegos en un mismo lugar, y donde por si fuera poco, también vendría acompañado de una historia inspirada en el mundo de Lovecraft, colocando la cereza del pastel por si no fuera ya suficientemente oscuro. Viéndolo así, este juego parece ser una gran apuesta para los amantes del género Souls, pero ¿realmente cumple con las expectativas? Averigüémoslo. Vigil The Longest Night es un título que como ya lo mencionamos, va muy orientado al género Souls, por lo tanto, sus mecánicas y gameplay utilizan físicas medianamente realistas para hacer que el juego en general y principalmente la lucha contra los enemigos sean todo un desafío, donde cometer el mínimo error nos costará muy caro. Sin embargo, el que tan difícil sea un combate, no solo dependerá de nuestra habilidad, sino de los recursos que tengamos a nuestra disposición, por lo que este juego cuenta con diferentes herramientas que sacan a relucir su jugabilidad, agregando un sistema de niveles que nos ayudará a subir diferentes talentos, junto a una pequeña pero variada cantidad de objetos equipables que servirán para cambiar nuestro estilo de juego. Ahora, el cómo conseguir estas herramientas también significa otro desafío, ya que gran parte de las armas, armaduras, amuletos y muchas cosas más deberán ser encontrados a lo largo y ancho del mapa por medio de la exploración o cumpliendo distintas misiones, siendo un factor a considerar si eres de aquellos que disfruta pasar un buen tiempo farmeando objetos para mejorar a tu personaje. Además, siendo que su estructura es propiamente un Metroidvania, tendrá distintos power-ups que serán clave para avanzar en la historia y contará con una aceptable cantidad de niveles de plataforma que ofrecen un verdadero reto, haciendo que el juego tome una visión holística de equilibrio entre los combates, el cruce de plataformas y hasta la exploración, aspectos que nos ayudan a imaginar el tipo de experiencia que podemos esperar para aquellos un poco más curtidos con los Metroidvania. Hasta ahora, podemos decir que es un juego que efectivamente cumple con el apartado de jugabilidad, donde aunque no es muy variado ni es perfecto por sus controles rígidos, al menos nos deja mejorar aspectos de ella para hacer que los combates contra pequeños y grandes enemigos sean legítimamente más entretenidos. Y es un punto a tener en cuenta al ofrecer esa accesibilidad con los menos experimentados al tener una dificultad muy justa desde el inicio. Por el otro lado, si el gameplay aún no te convence de que aquí hay influencias de juegos como Castlevania y Bloodborne, también encontraremos una historia, ambientación y pistas musicales con vibras de estos títulos góticos populares. Algo que sabemos, a muchos fanáticos les puede llegar a interesar, al capturar verdaderamente su esencia acompañando a una vigilante, que sería lo mismo que una cazadora, la cual deberá descubrir el misterio de un pueblo donde han ocurrido distintas desapariciones, y deberemos resolverlo ayudando a sus pobladores mientras vencemos a sombrías criaturas. Llegados a este punto, podemos darnos cuenta que todo lo que hay alrededor de este juego es amplio, y sobre todas las cosas, es genuinamente interesante. Sin embargo, ¿vale la pena darle una oportunidad a este juego? Vigil The Longest Night es una experiencia que puede ser muy atractiva y que vale la pena probar al menos una vez. Pero no es un juego para todo el público, ya que como lo mencionamos, es bueno pero no perfecto, donde es fácil resaltar sus carencias al no pulir muy bien todos los detalles, dígase como su movimiento rígido y la calidad de la animación, haciendo que ocasionalmente pueda sentirse muy incómodo el combate o plataformeo, a pesar de que el estilo artístico estuvo bien trabajado. También, aunque su historia sea muy interesante, va muy de lleno en este aspecto hasta el punto en que se siente muy saturado, y esto podría no agradarle a muchos si eres de aquellos que prefieren más un juego dirigido a los combates que a la historia, ya que aquí nos vemos obligados a cumplir con casi todas las misiones del juego para realmente avanzar en la historia, viéndonos en la necesidad de terminar el juego al 100% si quisiéramos apreciar un final diferente. Pero ese no es el verdadero problema, ya que una vez terminada la primera partida, es casi obligatorio el tener que volver a empezar el juego con tal de enmendar tus errores si no llegaste a cumplir dichas misiones en el pasado, volviéndose otro punto a tener en cuenta sabiendo que la verdadera experiencia yace en tener que volver a pasarse el juego, dígase muy al estilo de New Game Plus. Dicho esto, hay muchos factores que considerar, ya que aunque peque de algunos detalles por pulir, diríamos que las horas de juego, que se aproximan entre las 15 y 20 horas, están muy bien justificadas al ofrecer un amplio mundo por explorar. Eso, aún considerando las dos grandes actualizaciones que recibió en los últimos años, recibiendo más enemigos, desafíos y, por supuesto, más armas. Por lo que, en resumen, si eres un apasionado del género Souls, este título te podrá interesar, pero hay que tener en cuenta que la calidad podría no ser tan excepcional como otros juegos actuales, aunque aún así, es totalmente disfrutable para aquellos que buscan revivir experiencias de estos juegos con aires góticos en este mundo que nos ofrece una historia llena de pesadillas. ¡Gracias!